Unos añitos más y se rascala a Vanessa. ¡Qué linda aquí sos, Guadalupe! Dile que viniste a ver el caballo. Vino a ver a mínima. Ahí le dio mucha vergüenza. Le da vergüenza. Gracias por venir. Gran amigo, gran amigo. Que me está dando una mano grande con la yeguita maravillosa. La yeguita que se va a convertir en el tratavienismo. ¿En el qué? El tratavienismo. ¡Qué linda palabra! Me encanta. Están los tratavienistas. Practiquemos el tratavienismo. El tratavienismo. Cuando tu marido te dice ¡Ey, la sopa no está! ¿Qué te pasa? Tratame. Tratame bien. Eso va a ser de Logan. No me lo merezco. Yo no, pero la yeguita sí. Bueno, ahí está. ¿La sacás a dar una vueltita? Dale. Vos fijate, Guadalupe, la perra que puede parecer que muere, la tocan. ¡Qué fenómeno la relación con los chicos! ¿Qué hay, mami? ¡Contame! ¿Qué hay? Mira, me estaba diciendo algo que no te escuchaba. Te manosean, te manosean los técnicos. Te portan bien. Te portan bien. ¿Es portarse mal manosearte? No, pero mejor se portan bien. Estás un poco tensa, ¿no? ¿No te manoseó ninguno? ¿No te montó ninguno? ¿Tampoco? No, nada. ¿Hay este... Sillita de montar, no, para tan chiquitita. Bueno, ¿a dónde vamos? No, perdito. Vamos a mostrar. Vamos a mostrar los perros. ¡Ah! ¿Tienes una protectora? Atención. ¿Qué pasó? Atención. Por primera vez van a ver en exclusiva el primer parto masculino del mundo. ¡No! ¿Cómo puede ser? Vamos a ensayar, vamos a ensayar. Dale. Hagan así todo. ¡Ah! A ver, hagan. Así. ¡Ah! No volvemos al barrio. Esto va a decir el barrio. Ese no es el... Bueno. Aquí viene. ¿Eh? A ver. Sí. Aquí viene el parto. Primer plano. ¡Ay! ¡Empujá! ¡Empujá! Yo quería que la reempujá. Ahí nace, ahí nace. ¡Ah! ¡Ecesaria! ¡Ay! ¡Esta! ¡Ah! Mirá lo que es esto. ¿Eh? Vamos a ubicarlo. A ver, hagan así todo con la mano. El primero que lo haga... ¡No! ¡No! Mirá lo que es esto. Adoptame. Adoptame. Quiero un papá y una mamá. Adoptame. Mirá lo que es esto. Es muy lindo. Ustedes son las protectoras, ¿eh? Sí. Las protectoras, las protectoras que quieran ubicar sus perritos aquí, nos llaman por teléfono, le damos turno. Previamente se tienen que comunicar conmigo al teléfono que está saliendo en pantalla, que es el 499-1666. Lucas, tenés hambre. ¡Luca! Toma, Lu... ¡No! ¡No, Raulito! Es un canapé para Lucas. Mirá lo que está. Bueno, ahora vamos a promocionar. Vengan directamente a Esparza 37. Ya, venite. Ya. Rivadavia, el 3.300, venís. Sí. Y te lo llevas. Lo adoptás, te lo llevas a tu casa. Adopte ya. Ya, adopte ya. Ahí está. Adopte ya. ¿Qué sentís? La soledad, vení a adoptarlo. Sí. Ahora lo promovemos. Ahí está la dirección. Bueno, dale. Dame un... Sí, acá. ...un coso de... Dale. Vende, hija. Vende, dale. Hola, ¿qué tal? Bueno, nosotras somos proteccionistas y ayudamos a los animales que están en riesgo a conseguir un nuevo hogar. Nos pueden ubicar en la página web que tenemos y si no, a estos teléfonos. Ahí está, que las llamen. ¿Eh? Necesitan todo. Todo, sí. De todo. Sí, tenemos voluntarios. Sí, tenemos voluntarios también, sí. Para las señoras y los señoras que dicen, yo quisiera hacer algo, pero no sé qué. Esto, algo a la medida. Mira, Raúl, estamos viendo un video en pantalla de lo que es el refugio de las chicas. Ahí está. Ahí está. O sea, el hogar. Hay un perro a tu medida. A ti, mucha. Gente, buena y mucha. Un perro a tu medida, ¿no te encanta eso? Son casas de tránsito. Hay que saber elegir, ¿eh? A nuestros perros. Ok. Pero tenés que decirle cuándo viene. Esperá, papi, esperá. No se pongan la risa. Bueno. Raulito. ¿Les cuento algo? Un segundito. ¿Les cuento algo impresionante que nos sucedió? Cuando estábamos en Telefe. Sí. ¿Vos viste que antes de empezar el programa era un bolonqui de grito de ladrillo? Mirá lo que pasó ahora. Una paz. Dice, es como si supieran. No. Saben. Saben. Entienden. Perciben todo. Hace unos años en Telefe vino Jairo. Y yo le pedí que cante el Ave María. Nada menos que es maravillosa. Jairo. Yo tengo. Llegó. Y entonces dice, pero en este despelote había 80 perros. Entonces dije, empezó a cantar silencio absoluto. Pero silencio total terminó de cantar y empezaron a ladrar todo. Perciben. Más inteligente que nosotros son. Según. Mirá la prueba de inteligencia de este. A ver, a ver, dale. Mirá, es una prueba de inteligencia. ¿Vos qué opinás? ¿Qué opinás del descenso del merval? De la inflación, ¿qué opinás? No, no opina nada. No opina nada porque no solamente no sabe qué, sino que le importa. Y no lo necesita para vivir, claro. No necesitan laburar, por ejemplo. Qué bueno laburar, pero no de clavo, ¿no? Exactamente. Vamos a tener que María la obligatoria te va a explicar bien. Dale. Sí, bueno, nosotros nos encargamos de los perritos que están en la calle y en Zoonosis de revertirle el destino, pero para que vayan a los refugios que nosotros nos encargamos de pagar. O sea, nosotros no tenemos un refugio. ¿Cómo que quiero? O sea, pagamos pensionados, guarderías. Y bueno, lo que más necesitamos son hogares de tránsito, gente que se ofrezca a ofrecer su casa hasta que le consigamos una familia a los perritos que tenemos, que son... Aunque sea unos días, ¿no? Y aunque sea unos días, porque hay muchísimo, más ahora que viene el frío y no pueden estar en la calle. Bueno, estamos desbordadas, es lo que más necesitamos. Los animales, no recibimos animales, porque la gente después nos llama para decirnos, hay, encontré un... Claro, claro, no. Todo tiene un límite, todo tiene un límite. Obviamente. O sea, hogares de tránsito es lo que más estamos pidiendo. Y adoptante, bárbaro. Y adoptante. Bien, todo, ahí quedó aclarado. Mirálo a Lucas. Un P de P, pedazo de perro. ¿Qué es esto? Un gran danés. Un gran danés. Un gran danés. Mirá, tirale una tomada. Está desnuda, mínima. Opa, ya está el calor, mínima. Pero ¿qué pasa? Ya termina como chicha, mínima, así te lo digo. Claro. Piringundín, ¿dónde está? Allá está, Piringundín. Allá arriba, ahí arriba. Piringundín, lo que te gusta a vos, una yegua desnuda. Opa. Piringundín. ¡Qué barbaridad! Mínima, vení, mínima. Mínima, vení, querida. Ahí está. Vení, mamita, vení. Ah, ya está. Poli, sup, te pregunto, vamos a poner el teléfono para que le pregunten. La ternura, si logramos que los chicos se enamoren, el acto seguido va a ser que le digan a sus papás que cuiden los caballos y los tienen. Sí, sí. Que los protejan, es mínima. Hay que cuidar la vida, Raúl, sobre todas las cosas. Necesitamos un peluquero para mí. ¿Un peluquero? ¿Estás queriendo decir que la peiné mal? No, no, pero... Yo hice mi mayor esfuerzo. No, no, pero para que la peiné dentro. Ah, para que le corten. Mirá lo que es esto. Muy bien. Es fantástico, ¿eh? Fantástico, fantástico. Y acá, todos dirían que acá adentro hay un olor terrible. Acá, este programa los pisa Chau Olor. No hay olor acá. Chau Olor, así hacemos. Bueno, olor a morro. Ahí está, Raúl. Está apareciendo en pantalla el establecimiento Don Titi, que es donde pertenece Mínima. Lo que quieran saber, no me pregunten porque yo no entiendo nada. Para mí el caballo es una moto que piensa. No, ¿cómo una moto que piensa? ¿Cómo una moto que piensa? Para, para. ¿Cómo el caballo es una moto que piensa, Raúl? ¿Qué estás diciendo? No conozco nada. Soy hijo del cemento. Así que lo que quieran saber, llaman a ese teléfono. Establecimiento Don Titi. Ahí está. Anótenlo. Caballo, mascota. Caballo, mascota. Para ninguna otra cosa. ¿Lo podés pasear por la calle, por ejemplo? Caballo. Claro. Me encanta. Lo podés sentar en el sillón del Divino. No, y del auto. En el auto. Para el lado tuyo. Ay, no. Mira qué bueno. No creces más, 70 centímetros. Se fueron criados en la Argentina. Esto es una raza nueva, la Polizuc. Se llama y es del criadero de Branson. Llamen ahí, pregunten si quieren una. Bueno, atención. Qué de perros. ¿Cuántos perros que llegaron? Sí. Me vas a dar una mano. Seguro. A ver, unos amigos que saben mucho. O no digamos nada todavía. Bueno, atención. A ver acá. Mirá lo que hace, mami. Ese pirincho. Todo pirinchunchado. ¿El pirincho qué? ¿Papi? O mami, ¿qué es esto? Un papi. Un papi. Míralo, míralo. Bien. Los ojitos tristes. Sí. Ustedes dicen, no diga los ojitos tristes que me entristezco. Si entristéjense. Sí. Si te entristecegui, sí que tenés sentimiento. Totalmente. ¿Qué pasa, pirincho? ¿Eh? Mirá, está triste, ¿eh? Está triste. A ver, ¿dónde está? ¿No vino el doctor Amor? ¿No vino todavía, no? No llegó todavía. Bueno, ¿dónde lo encontró? ¿Las tres vinieron? ¿Cuántas? ¿Eh? ¿Qué son? ¿Qué son? Eh, madre, hija, nieta. ¿Vos sos la abuela de ella? Sí. ¿Qué abuela, joven? Dame una, dale. No sé qué tomás, pero dame una. Dame una. Las tres generaciones. ¿Eh? Qué bueno que haya generaciones de estas abriendo tantas degeneraciones. Exactamente. Así que por la nena le están haciendo un gran favor, ¿eh? Lo que está haciendo el servicio. ¿Dónde encontraron? Lo encontramos en Belecer, Fidel y Mitre a fines de abril. Hace dos meses que está en casa. Y bueno, extraña, nos damos cuenta que extraña, mira para afuera y... Bueno, atención, todos los perros que mostramos que siguen llegando...